Comienza ahora mismo a expandir tu conciencia, a concebir la abundancia en todo, porque tan solo de ese modo serán satisfechas tus necesidades. Quiero que sepas que me proporciona enorme placer darte el reino, porque todo lo demás fluye desde el reino, por eso has de buscarlo en primer lugar, entonces lo demás se te dará por añadidura. Conozco todas tus necesidades y cada una de ellas está siendo satisfecha de una forma maravillosa. Créelo de todo corazón, jamás permitas que una sola duda enturbíe la maravilla que eso supone. Acepta mi palabra, vívela y mira cómo se sucede milagro tras milagro. Ciertamente no ha concluido todavía el tiempo de los milagros. A medida que vivas una vida totalmente dedicada a mí, serás testigo de maravillas inenarrables. Verás lo imposible hacerse posible. Reconocerás mi mano en todas las cosas. Tu corazón se desbordará de amor y gratitud por todo lo que va a suceder. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con 5 amigos a quien creas que este vídeo le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.